En el comentario fijado va a haber un formulario de Google para que dejes tu ID y tu plataforma durante los primeros 15 minutos del video Luego voy a seleccionar de allí algunos ganadores, tengo bastantes premios y los voy a ir publicando en la página pinceladasraficas.com Chequea todos los días esa página para ver si tú eres uno de esos ganadores Estos premios van a ser entregados más o menos dentro de un mes para que lo tengas en mente Hoy vamos a ver algo con el Pathfinder, yo lo voy a llamar la triple marca de la muerte ¿Y por qué? La primera que vamos a utilizar es el módulo activo y fíjate que lo que hace es marcar un daño adicional del 20% La idea es aplicar la marca del Pathfinder, luego esta y cuando se active esta, este drone también me va a dar otra especie de marca de la muerte Si fíjate, cuando se usa el módulo activo aumenta los daños 20% Esta vaina también aumenta el daño del Pathfinder de forma natural con su habilidad aumento de daño Entonces, de verdad que pues está bastante chido poder probar esto en ligas altas pero con un arma muy vieja Yo utilizo la edición especial porque se ve mucha más bonita Pero la Skadi está disponible ya para obtenerla Recuerda que es más fácil tener un robot nuevo y tres armas viejas que viceversa porque puedes perder las armas en un nerfeo Vamos a ver que sale en este gameplay, gracias a todas las personas que están usando mi código pinceladas.yt en la tienda oficial del juego, en la tienda web Y también a todos los que le dan like al video, se suscriben al canal que eso me ayuda muchísimo Bueno, vamos a ver que podemos hacer en este mapa que es camper, ¿no? Se supone que deberíamos hacer algo chido A ver, ok 600 metros de alcance esta Skadi, pero la idea del video es la doble marca De marca de daño, ¿sí? La marca de la muerta Mal, ¿qué podemos hacer nosotros? No puedo ir ya por balizas Uff, allá el man este me partió la mitad del robot Hay un mega camper al final Déjame decir, puedo recuperar vida Porque el problema es que no puedo recuperar vida y me parten, ¿no? Con esta equipación no puedo recuperar vida Aquí le metí la doble marca, pero pfff, entonces sí Con Charizard, una de loco O ya sigue la marca, supongo Debe a 7 segundos, si no me equivoco Ok Tengo que estar cuidado porque allá atrás hay un camper que me está vigilando, ¿sí? Y no tengo ningún dron que me dé protección como el Seeker o algo así Esto que está pendiente Me imagino que este no es ningún camper, supongo yo Esta la doble marca otra vez A ver, ¿qué era eso? Ni vi, ¿qué carajos era eso? Pero vamos otra vez y nos ocultamos, ¿sí? Igual hay que recargar el arma Hay que recargar el arma La munición, obviamente Estos misiles son para mí, no sé Creo que sí eran Voy a ir un poquito más hacia adelante Un poquito más hacia adelante A ver si puedo llegarle a alguien que caiga, ¿sí? A los que caen ahí al suelo vendidos Déjame ver aquí Aquí hay muchos Pero no, eso no los quiero Quiero a este ejemplo A este sí Que lo pueda ¿Y qué es esa chip? No sé qué es, pero lo maté Ok, hay alguien ahí con dune Por lo que veo, ¿sí? Uf, eso sería bueno darle Déjame decirle Uf, no Ahí lo marqué, pero muy tarde, ¿sí? O sea, ya estaba listo ¿Esto qué será? Uf, no sé, pero le bajamos bastante la vida, ¿verdad? Creo que sí Sí, sí Rectifico que sí Lo partimos Y aquí quién viene Uf, aquí viene alguien, bro Entonces sería bueno paralizarlo ya mismo Y meterle la marca de la muerte Una sola es suficiente No creo que no sea necesario Ah, es loco Ese sí tiene el drone seeker Está bien, ese drone está chido Yo lo uso, que joder Pero talla está típica, ¿no? Ay, me mal Me cambió la mira, bro ¿Por qué haces la chip ahora más que nunca? Bueno Alguien me preguntó sobre un video sobre la mira Yo no sé cómo funciona esto, bro Yo sé que no funciona Eso es lo que sé Legal, o sea Déjame ver aquí Uf, este man se vendió Doble marca de la muerte Fue de una vez Instant kill De una Ok, déjame ver si puedo Darle a alguno de estos Tengo esto guardado O sea, esta nave Me la puse por si me conseguía un cóndor Una vaina así, ¿no? Tengo eso guardado por si puedo, bro Ay, que buena Ahí en la línea No, ahí se protege Es como un murrito invisible, ¿no? Esas Esas cuerdas Quiero casi que muerto ya, bro Alguien lo mató Pero no fui yo Pero alguien lo mató Bueno, es que también Los enemigos se quedaron atrás, bro O sea También te han pasado, loco Se quedaron toda la partida allá atrás Rezando Haciendo, no sé Meditación Pero jugando a nobles Bueno, vamos a ver Qué sale por allí También hay que ganar así A veces, ¿no? De repente Jugando agresivamente A ver, Doble marca la muerte Uf Puso sigilo la habilidad Alguien lo mató Está bien Uf, loco Ay, me cambió la mira Ay, loco Qué problema con la mira De verdad que sí Ustedes vieron, ¿no? O sea, no es mentira Yo lo marqué a él Y a la final Pues quede listo, ¿no? Quede listo totalmente A la final Me mató este Este titán Pero quede listo Quede vendido, bro Ah Qué miga O sea, está mal Mal funcionando La miga desde hace No sé Eso que La toqueteo Hay gente que me deja Por allí los comentarios Pinceladas No sé qué Y la toqueteo así Y sigue igual, bro A mí no me sirve esa shit De verdad que Creo que quedó peor que antes Al menos antes No se me cambiaba tanto A mí, ¿no? Aunque ahí viene un man Aquí Déjame decir Lo puedo congelar Dudo mucho Que lo pueda matar Con esto, obviamente Pero Puedo ir por la valiza Puedo intentar Ir por la valiza Ok, no Ya vienen Uno, dos, tres Vienen cuatro titanes Así que Dudo mucho Que podamos hacer algo Déjame bajar de la vida Este Porque Alguien le hizo una marca Y si le hacen la marca, bro Pues hay que aprovechar Hay que aprovechar Esta la veo ya difícil Con el Lago, ¿no? No es No es como momento Para Oh, es loco Se vendió Se vendió Sí, se vendió Vamos a decir Lo congelamos Uf, ahí llegó Un hermano titán, ¿no? Por lo que veo Uf Y la partieron David Te partieron esas nalgas, bro Te las partieron, bro Yo me puse La mula también, bro Para no perder Las batallas Porque el equipo Tenga mula Y mi equipo No tenga Entonces me puse una Vamos a ver Pero si no es necesidad No la saco No me la puse Para yo jugar Pues en pocas palabras Si se entiende La puse solamente Para dar apoyo O sea, no la uso Uf Aquí le voy a dar apoyo Con la nave Mira, mira, mira Ahí lo bloqueé Bueno, espero haberlo bloqueado Porque vi que puso Puso el escudo, ¿no? Y mira, la mula ya escondía, bro Esa es la mula Por allá en la esquina Está la mula, bro No mames Bueno Yo creo que ganamos Se sintió bien Esta Skadi Con doble muerte El Pathcinder Pero como viste Si te pescan Te matan muy fácil, ¿no? No tengo nada Que me dé Sanación Ni nada Ni la nave O sea Es un tomidame Paralizar Bloquear Lo que sea Por matar a la meta, ¿no? Entonces es como Algo kamikaze Que tienes que jugar así Tipo gallinito Atrás Escondido Todo Tú sabes Todo cagado Pero tratando de hacer tus kills Y ya luego En el momento Que te maten O que el equipo esté encima El equipo enemigo Pues te cambias 2.9 millones Pero esta batalla No fue tanto Nada más El David Se hizo 9 millones Pero todo Además estuvieron por ahí Entre los 3 y 4, ¿no? Vamos a seguir jugando esto Pero déjame tu opinión En los comentarios Ok, este mapa es difícil Para comenzar Campeando Vamos a Dar apoyo Con esta combinación Ojalá que no me salgan Tantos NPC Y Ya veo el Harpy El Harpy Es lo peor Para comenzar en este mapa Lo peor Peor que el Harpy Mira, es tan peor Que se quedó pegado Pero bueno Vamos a ver Que podemos hacer nosotros Que también estamos En la misma ¿No? Claro, yo lo hago Por probar No lo hago realmente Porque me parezca Que esto sea Efectivo Uf Ya, bro Ya Ya que este malo Lo va a matar Un solo golpe Vamos, vamos Vamos a marcar la muerte Uf Ahí se acabó La marca Con sigilo Entonces Me mataron O sea Me quedé sin Vamos a la marca La marca La marca La marca La marca Ok Ahí lo marqué Ya Ahí mi equipo Puede tratar de matarlo Creo Me lleve la kill Perfecto Vamos a ver Quien más viene por ahí No tengo anti sigilo Ese es otro detalle Importante Que acotar Entonces Hay que tratar de matar Al que sea Uf Este me se volvió a vender ¿No? No, no, no Yo me vendí Yo me vendí Yo me vendí Estoy tratando de matar Y no estoy midiendo Las consecuencias Ok Aquí hay uno Mira Doble marca A este sí le hice La doble marca No mames Loco Lo volé en pedazos Pero no sé qué era Capaz era un Un Hulk O algo así O un Seraph Que en el piso Son muy fáciles Ok Este es un Esto es una vaina De Wig ¿No? Lo mataron ya Lo creo que lo mataron A ver No No lo mataron Lo maté Ok Mi equipo está fuerte Y yo estoy campeando Sabroso Si Modo Gallinator Si te gusta Modo Gallinator Aquí estaba Cómo hacerlo No me gusta A mí no me gusta Yo nada más Lo hago por ustedes Uf Ahí lo marqué Capaz el chamo Lo mata Igual Esto me dan La bonificación Si no me equivoco Bueno No sé ni qué decirte Porque este man cayó aquí Déjame paralizarlo Y metí la marca Así Uf Mátalo 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 Ahí te lo puse Te lo puse En bandeja De plata Creo que sea un Asqueroso Cóndor Chúpalo Si no Bueno Lo siento Este man Se quedó La guiada No lo voy a perseguir A menos que Abrí la pelota Está todo La guiada Mira Está todo La guiada Esa shitlock Mira cómo está Todo la guiada Uf Ahí viene otro Matetán Ahí viene otro Matetán Bro Es Ace No lo vi No lo vi No lo vi Voy a echar para atrás Voy a echar para atrás Voy a echar para atrás Porque veo que hay varios Que me queden matando Pero Paz y amor Solamente estoy jugando algo Bro No me importa Que te haya destruido El cóndor Voy a echar más para atrás Están todos aquí Encima Están todos encima Y creo que me van a dejar matar Ya me deciste El cóndor Cae por aquí No sé dónde va a caer Creo que va a caer Aquí en el suelo Que no caminen mucho Que no caminen mucho Doble marca Para su casa Papi Ahí me ayudó la gente No te pego a coba La gente me ayudó Y bastante Ok ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Marca Ahí le dejamos el asestán Perfecto Y luego te marca Para terminar de matar Lo bro Doble marcas Vamos a marcar este Uf Loco Para el bonus Ok Hace falta que mi equipo Siga Por las barras Uf Loco Me lanzaba una nave Pero como tengo La velocidad al máximo No me han podido matar Déjame ver Si puedo capturar Esa Uyun Que está volando Con muchísima velocidad Bruce Con muchísima Con muchísima velocidad Déjame ver Quién está por aquí Para matarlo Ahí está Ahí está el bicho Se dio cuenta Que lo estaba viendo No, no Ahí Ahí Te pesqué Puso Face Chief Así loco Si, ahí gaste Como quien dice Uf Me dio una asistencia De algo No sé ni de qué Pero estuvo bien Estuvo bien Casi que pesco A ese tipo Pero el tipo Puso Face Chief Mira Otro bicho Esto No mames Loco Pero ustedes Yo no he visto Ni el primero De mi equipo Por eso es que digo No mames Lo marqué Déjame decir Lo podemos matar Vamos 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Listo Ahí me mató Creo que me mató Sí, sí Yo creo que es momento De esconderse Va a venir el Laoyunes a matarme Sí, yo lo vi con las intenciones ¿De dónde va a caer el Laoyunes? Es este Mira, lo César Vaya, bro ¿Dónde está César? ¿Dónde está? Que te queremos matar, bro Te queremos matar Ahí te paralizamos ya, bro Uf, está oculto, bro Está muy bien oculto Ese César Es el papá de los campers, bro Ok, ¿dónde está el bicho este? Aquí Ahí, ahí Ahí sí es donde marca Lo le marca, lo le marca Lo le marca para matarlo ¿Lo estoy dando? No, no estoy dando nada Porque está detrás de un edificio Bueno, los bichos están Mira, con cóndor Y están atrás todos cagados Bueno, eso es que se puede hacer, ¿no? Yo sigo aquí con la porquería De la Sky vieja, ¿verdad? Pero sacándole brillo Hola Estuvo chido Dos millones, como te dije No me hizo mucho daño Y bueno, imagínate Hubo uno que sí hizo 12.000 No mames En campeón 12.000 Fue que se fue, ¿no? Y bueno, estuvo chido Porque sí, sí sirve La marca de la muerte, ¿sí? En general, pues, estuve En el promedio, sí Cuatro millones Se hizo uno Se hizo cinco Tres Yo me hice dos Estuvo bien Para campear Así como lo hice Dale like si te gusta Y déjame tu opinión De estas cosas locas Que estoy tratando de inventar Ok, gente Sigo con esta vaina Una vaina loca Triple marca de la muerte Como quien dice, ¿no? La del Park Thunder La del módulo activo Y la del drone Que es 20% Más o menos Vamos a ver qué resulta Porque estamos en el modo De prueba Buscando Buscando cosas nuevas Ahorita como todo el mundo Está jugando con el cóndor Y no tiene sentido Es que ese sentido Es que ese sentido Común Que el cóndor No tiene sentido Uf, papi ¿Viste esa vaina? Ah, loco Viste esa shit Lo paralizamos Y lo mandamos Para su casa Aquí ahí está Este Vamos Uf, se cayó Se cayó Pero creo que un cómpita Ahí lo va a destruir ¿No? Creo que un cómpita Lo va a destruir Ahí viene un Loki Va a echarme para atrás Solamente como para que Loki no 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 siga avanzando ¿No? Ok Ya está muy lejos Vamos a decir Loki quiere matar Aguien aquí Yo lo paralizo No, no que se mata nadie Y Ok No hay nadie por aquí Que se asome ¿No? Tonto nadie Todo el mundo está Está como el meme Si te mueves El que se mueva es Manco En este caso ¿No? Ahí está Este marca la muerte Marca la muerte Uy, loco Puso fake shift O puso Sigilo ¿No? O la nave No sé qué carajo Ahora puede ser ese chip Ni sé qué carajo Era Te voy a ser sincero Vamos Vamos Aquí se quedó sin habilidad Es que ya Aquí ya se quedó sin habilidad Bro Te vendiste Tienes un cool Tú sabes que Esa vaina Se maneja así Sin habilidad Te pueden Y tanquilar Ojo Ojo Que estoy viendo Como movimientos de camper Vale Voy a ir un poquito más para adelante Para ver si me matan Creo que me matan Es que hay gente Que echa para adelante ¿No? Sin miedo Oh, mira Mira, mira, mira ¿Esto qué es? No sé qué carajo Es eso Muy muy ¿Verdad? ¿Y el otro qué es? No sé No sé qué son Caigan aquí Para no matarlos Uy, ese se cayó aquí Ay, loco Puso fake shift Una vez Muy bien Muy bien Vamos, vamos Ahí quedo listo Ahí quedo listo Muerto Tanto volar Para caer ahí Y que te maten No mames Vamos a decir Ponemos las stands A este Perfecto Las stands Y Déjame ver Que por aquí Otro curry Ok Está bien Déjame ver si lo puedo paralizar Ok, perfecto Déjame ver si puedo venir para acá Y ayudar Como tengo este camper A ver si puedo hacer algo Y que me maten Obvio Ok, allá está ahí un man Déjame ver si lo puedo alcanzar No, no pude Aquí, aquí, aquí Aquí sí Mira, ahí lo marco Y lo marco Para matar alguna vez Y a este Uf, no A este no pude Y me ha hecho para acá Ahora Loco Sin marcarlo Ay, casi que lo mato Ahora sí Con la marca Le hice un poquito más de daño Alguien lo va a matar Exacto Dos Eso se trata Uf Este vino para acá Me voy a echar para atrás Quizás me quiera meter Un electrocutazo Porque creo que Tiene eléctricas Déjame dónde va a caer Dónde vas a caer, bro Uf, loco Déjame lanzar de la nave Porque yo sé que se va a quedar Esconder Entonces La nave no va a fallar Y luego lo mato Vale Ahí me dio una asistencia Y no sé de qué diablo, loco Y a este le hice la marca normal Sí, pero con la marca normal También aplica la marca del dron Loco Esto está pum pum campeando Pero no, güey Estas son partidas que salen, bro Puro camper Puro camper Parece más bien como Combate a muerte Vamos a ver si mato a este, bro Aquí doble Doble marca para tratar de matarlo Más veloz Y voy por una baliza allá Me equivoqué Porque llegué a la baliza Justo Cuando llega alguien de corta distancia Y me puede matar, bro Uf Lo maté Es que mire las armas Ellas no comienzan a pegar bien al principio Pero con tanta marca Con tanta paja Obviamente que Haces un buen daño Este quizás me va a matar Si no me puedo poner aquí en el edificio Vamos, vamos Vamos, vamos Ahí lo mato Y ahora le voy a aplicar La otra marca Sí Le puso face shift Y déjame decir lo puedo matar Tómalo, papá Es que Bro, yo te lo digo, bro Yo te lo digo O sea Si no sabes jugar No te metas conmigo Ya Esto lo voy a sacrificar ya, bro Porque ya Ya vienen demasiados titanes Casi que mato a eso Bro, si te metes conmigo Métete bien No te pongas con pendejadas, bro Ahí que viene Ahí viene un... No, no viene nada fuerte Así Una mula Una vaina así Saqué esta por si viene una mula O algo así Pero no Ya me sé si puedo paralizarlo Porque lo veo como con Tú sabes Con esteroides Así como que Nadie lo puede matar Ok Vas, caí más Ah, no, bueno Caí en el techito Déjame dispararle a este Para que ponga el escudo Me gustaría que pusieran el escudo Ok En 5 segundos Ay, yo lancé la nave Sí, no Por lo que veo Si lancé la nave Yo pensé que tenía la nave ahí Debe ser que la lance antes Este tenía anti sigilo Vamos a ver Menos mal que Mi equipo le hizo También focus al mismo titán O sea, al titán aliado Le hizo focus al mismo titán Y no me fue a ser matado Puff Hay un Pathfinder Marcando mi equipo Ok Déjame hacer el mismo focus al tipo Ok, ya me ha volado Aquí lo paralizo, bro Lo paralizo Ven, 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 ven Bueno, no Ya me fui por él Ah, y aquí está el Pathfinder No estás tan lejos, bro Ojalá no me caiga, bro Ojalá no me caiga No me caiga, no me caiga, no me caiga Ah, loco Uff Todo esto pasa nada más Que en las películas Viste que caí justo Por el lado de Por poco Y me voy por otro lado Yo me puse La mula Para eso Y me salen Full mula Y bueno Tratar de pelear Contra las mulas Mmm Pero no lo he usado No lo uso Pues Tiene que ser muy necesario Cuando para usarlo Quizás ahorita se metió Uno, dos Se metió en varios titanes Allá, ¿no? Déjame ver Él lo paralicé Déjame decirle Llego Uff, no Lo he dicho Lo intenté paralizar Déjame decirle Llego Aquí se metieron muchos grupos ¿Para qué se metieron tanto? No sé Ok Aquí me vengo para acá Si ellos se quieren venir ¿Loco lo maté? Ok Déjame ver O ahí vino alguien Ahí vino alguien De todas maneras Ok Se quedó ahí Como pensativo A dónde se fue Este tipo Pero yo me fui volando Bro Uff Hay un mega camper Este hit No sé qué Es un mega camper Uff ¿San que puede llegar la baliza? Creo que sí Dos, tres, cuatro Ah, no llegué bro Déjame decir Puedo volar Y aplicarle Ok Espérate a este Déjame ver si puedo Darle a este Déjame decir Puedo Uff Aquí salió un mata titán Sí Hay un mata titán Ahí bro Déjame decir Puedo hacer que este Ajá Con la navecita esta Que no vuele No bro Deja que ese bloqueador De habilidades ¿Para qué sirve? Bro Bloqueo más Con Con el bicho De este paralizante Que con otra cosa Vamos bro Me voy 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 Vamos ponernos por encima Para que Los escudos No lo protejan Y aquí Vamos a paralizar Este Vamos bro Se nos están metiendo Hasta la casa Yo no quiero sacar La mula Por favor Aquí 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 Listo El titán Camper Sigue por allá Campeando Creo que Es Hach No sé qué ¿No? Hach Ah ya lo mataron Hach No sé qué Chir Ya lo mataron Déjame ayudar Aquí al compito A ver si puedo Paralizar a este man El man salió volando Justo Y casi Que me hace caer A mí Casi Ok Mosca Mosca Que hay un Matos titanes Aquí Déjame decir ¿Puedo seguir caminando? No Ya me paralizaron Ah Me mataron Bueno Ahí puede Ahí puede Ahí puede Vamos Vamos Vuela 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 Cinco segundos Salió volando Bro Para matar Al Matos titanes Vamos Matos titanes Ese es que es Un matos titanes Vamos Vamos Bro Matos 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 No Me cae Me cae Me cae Uy Que vivo Que vivo Todavía Que vivo No No Que vivo Me quiere Matar Titán No Titán Ah Loco Está difícil Voy a sacar Estos chocochis Que voy a hacer un video Con él A ver si puedo Hacer algo Quedamos Quedamos Este tipo Me lo mata Ojo Pero quiero recuperar Más que todo La valiza Quedamos No 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 Yo me quedo aquí Bro La valiza En este caso Es lo más importante Ya lo demás no importa Ok, ya me voy a ver si me puedo lanzar Contra y matar Ay, loco, se me dañó Ok, fue un desperfecto técnico Ahí me pasó un desperfecto técnico Y ya me mataron el robot Mientras lo solucioné Mala mía, pero ya ganamos No hay dilema Ese desperfecto no pasó nada Estuvo bien Creo que el arma se siente efectiva Con tantas marcas de la muerte Pero en un mapa pequeño Con mucha meta te la van a matar A este, ¿sí? Es cuestión de lógica Y acá me hice mucho daño creo Por el Aoyun Más que todo el Aoyun fue que hizo El daño pesado Bueno gente, déjame tu opinión en los comentarios Obviamente Y no se te olvide de darle like Suscríbete al canal Que eso me ayuda muchísimo